La historia de Laura Carlotto ¿Qué es la idea de escribir un libro sobre Laura Carlotto teniendo en cuenta la figura de Estela Carlotto? Mira, surgió precisamente una entrevista que le hice a Estela allá por fines del 2009 y le pregunté a Estela, una de las preguntas de la entrevista que le hice en ese momento para el diario La Nación, para la revista de Los Domingos, ¿qué guardaba para el día que encontrara a su nieto tan buscado? En ese momento todavía no lo había encontrado. Y ella me dijo que había guardado durante años cosas mientras iba de aquí para allá y se traía un pin, una remera de un congreso, de un encuentro, porque tenía la fantasía de que algún día se iba a encontrar con su nieto y le iba a dar todas esas cosas diciendo, este es el camino que recorrí buscándote. Pero eso ya había tomado un tamaño sideral e inmanejable. Y entonces ella estaba grande, le empezaba a dar miedo no encontrarse con su nieto y le gustaría que alguien recogiera la historia de Laura para contársela. Entonces inmediatamente me sentí convocada por eso y bueno, a partir de ahí empezó el libro. ¿Con qué te encontraste? Me encontré con una historia muy dolorosa y que el hecho de que haya aparecido Ignacio Montoya Carlotto es un hecho, bueno, es fruto de una búsqueda, de una lucha incansable, inclaudicable y una lucha que sigue. Pero me encontré con historias de mucho dolor y con las historias que no solamente cuentan a Laura, sino que cuentan también a Laura y a sus compañeras. Laura estuvo secuestrada en el centro clandestino de detención La Cacha muchísimos meses, incluso meses después de que le fuera robado a su hijo permaneció, porque Ignacio nació el día que empezó el Mundial. Mira, justo se cumplieron 40 años. Hay una muestra muy linda en Buenos Aires que se llama Tieren papelitos y que recuerda esto al Mundial. En 1978, Ignacio nació el primer día del Mundial y Laura fue asesinada a fines de agosto. Entonces estuvo sin su hijo. Bueno, las compañeras de cautiverio de Laura, algunas con las que pude hablar, las pocas que sobrevivieron, me contaban qué es lo que pasaba en el centro clandestino, de la desazón de Laura, de la desazón de todas ellas, porque además el cuerpo de las mujeres fue un botín de guerra en los centros clandestinos de detención. Y la violencia y los crímenes sexuales contra las mujeres es un tema que se ha recuperado en los últimos años. Ahora, qué interesante que hayas podido hablar con sus compañeras, porque de alguna manera era como hablar con ellas. No sé si tenés la misma sensación. Son testimonios y son testimonios también, ha pasado mucho tiempo, estaban en condiciones infrahumanas, no sabían qué día era, qué hora era, dónde estaban. Entonces son testimonios que recuerdan algo que ocurrió. Es como las piezas, fue como armar las piezas de un enorme rompecabezas y con un montón que hasta el día de hoy no he logrado reconstruir y que es una deuda pendiente. Por ejemplo, dónde nació Ignacio Montoya Carlotto, todavía sigue siendo una incógnita, y cómo Laura estuvo secuestrada en La Cacha, que es un centro clandestino en las afueras de la ciudad de La Plata, y cómo ese chico aparece después en manos de unos peones muy humildes de campo en un pueblo alejado de todo, donde no había ni electricidad ni los servicios básicos, en un campo en Olavarrío. ¿Y qué pasó cuando le dijiste a Estela Carlotto que ibas a hacer el libro? Además ella te lo prologó, pero ¿qué pasó, digamos, en el momento que te plantaste frente a ella, le dijiste, mira, quiero contar la historia de Laura? Primero esperamos que saliera la nota. Cuando salió la nota, la nota era con motivo del hallazgo del nieto número 100, era para celebrar eso. Mirá vos. Y entonces después la llamé, le pregunté si estaba dispuesta realmente a esto que yo quería hacer, y la verdad que estoy tan pero tan agradecida a Estela como a su generosidad, es la bendición, necesitaba esa bendición para encarar este proyecto, y bueno, y de toda la familia Carlotto, porque los hermanos Carlotto son cuatro, Claudia, que es la hermana de Laura, también fue una militante, y si bien no estuvo secuestrada, su vida también ha quedado marcada por esto, porque han tenido que exiliarse, Remo, el menor, también, Kibo, digamos, es una familia marcada por el terrorismo de Estado, y además Claudia estaba casada en ese momento con Falcone, que Falcone es el hermano de María Claudia, Falcone desaparecía la noche de los lápices, ¿no? Entonces también fue como meterme en historias que tenían que ver una al lado de la otra, y que como te dije antes, cuentan no solo quién es Laura, porque Laura era una militante, no es la hija Estela de Carlotto, digamos. Claro, porque en realidad lo que hacemos acá es contar la historia al revés, porque nosotros, o la figura emblemática de Estela de Carlotto, va a quedar marcada a fuego en la historia de los argentinos, por eso te decía, esta decisión de contar la vida y la militancia de Laura, nos permite conocer, en realidad, cómo empezó esa historia, ¿no? En verdad, me permitió conocer, y esto es algo que hablé mucho con Remo, con el hermano menor de Laura, y ahora, cómo Estela se convierte en abuela. Pero esto me di cuenta después, que en verdad yo había contado cómo Estela de Carlotto se convierte en abuela de Plaza de Mayo para buscar al nieto de Laura. Y en verdad, lo que hablábamos con Remo es cómo una hija puede parir a una madre y a una militante y activista como es Estela, ¿no? ¿Y qué pasó cuando Estela encontró a Ignacio, o digamos, después, en el momento en que te volviste a encontrar con ella, o cuando estuviste elaborando el libro, ¿cambió algo en la forma de pensar cómo lo ibas a ir desarrollando, el hecho de que haya aparecido Ignacio? Mirá, tuve muchísima suerte, porque imaginate que Ignacio fue buscado durante muchísimos años, y Ignacio apareció, y su identidad le fue restituida nueve meses después de que saliera el libro, así que viví eso con muchísima alegría. De hecho, después, atando cabos, un día que estábamos con Estela en la Universidad de La Plata, yo soy profesora de clases en La Plata, y habíamos ido a hacer una presentación del libro, y ese día fue el día que Ignacio mandó el mail a Estela, después reconstruyendo, ¿no? Y lo que pasó fue profunda alegría, y además, el libro se reeditó, le agregué un epílogo, porque el libro está todo escrito sin saber si él iba a aparecer con esa esperanza, pero sin la certeza, por supuesto, se reeditó dos años después, así que le agregué un capítulo, también ahí conté un poco cómo empezó el libro, para que ya se agregaba como otra capa, ¿no?, de sentido. Como periodista, me imagino que se movilizaron muchas cosas, y como mujer, tan cerca de testimonios tan duros, ¿no?, de una etapa de la historia argentina tan oscura, que todos conocemos, pero, ¿qué te movilizó estar tan cerca de eso? Sin dudas, las historias de otras militantes que estuvieron secuestradas o que vivieron en la clandestinidad, el tema de la violencia contra las mujeres en los centros clandestinos es algo que me impactó muchísimo, sobre todo esos testimonios, no es fácil tampoco para mí hacer esas entrevistas, porque es un tema muy delicado, no hay que reactivizarlas, hay muchas mujeres que hasta el día de hoy no han contado esto por temor, bueno, claramente también por el mundo en el que vivimos, y sin dudas que, nada, que estoy muy agradecida con este libro y con, digamos, los lugares a los que me permitió llegar, digamos, también al patio trasero de la humanidad, y hasta dónde es capaz de llegar un ser humano para robarse un bebé, tener a una persona en cautiverio durante muchos meses, torturarla porque las embarazadas, como ya vienen demostrando algunos alegatos, por ejemplo, en el alegato del juicio ABO, que fue un circuito represivo que funcionó entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, y ahí, digamos, queda manifiesto, ¿no?, que el cuerpo de las mujeres y los embarazos te ponían en una situación de muchísima vulnerabilidad, y yo como madre también, como mujer, pienso, ¿no?, cómo incluso esa resistencia a las mujeres, porque Laura había perdido antes dos embarazos, y sin embargo, adentro de la cacha dio a luz, y eso también es un modo de resistencia, de alguna manera, ¿no?, entonces, hay un lugar a donde ellos y el terrorismo de Estado no pudo llegar. En la vida, ¿no?, no pudo contra esa vida. Mañana a las 19 lo vas a presentar al libro, Endemos, ¿qué le decís a la gente que quiera acercarse, o por qué tiene que interiorizarte sobre la vida de Laura? Me parece que es una historia, mira, yo el libro lo empecé a investigar en 2010, y estamos en el 2018, y es una historia que sigue convocando, y que es la potencia de esto, que es justamente que no habla de Laura, sino que habla de un montón de víctimas, también, digamos, Santa Fe fue un lugar muy devastado, también por el terrorismo de Estado, yo recuerdo, porque si bien vivo en Buenos Aires, de chica, tengo muchos recuerdos de acá, del terrorismo de Estado, de amigas de mi mamá, entonces me parece que es un tema que tiene resonancia, y que está bueno seguir recordando, porque en la medida en que seguimos recordando a Laura, a sus compañeras, a sus compañeros, a las familias que fueron víctimas, no olvidamos, y es el principio básico para que esto no se repita nunca más. Muchas gracias, suerte mañana, María Eugenia Ludoña va a estar en demos a partir de las 19, quienes quieran conocer más del libro, conocerla a ella, e interiorizarse de esta historia, pueden hacerlo mañana, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Hacemos una pausa, vamos a ir a la pausa ahora, última de Santa Fe Directo con Miebre.